Los escenarios deportivos de la capital del Valle se están volviendo a reactivar, principalmente en el barrio Alfonso López, que cuenta con una población de más de 30 personas. Son los días lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. Solo vienen los días que estamos realizando las clases, ingresan a la ficha de Indervalle, las inscribimos y asisten. Es gratis, está abierto para todo el público, para todas las edades. En la metodología del trabajo que utilizo yo, les hago un trabajo metabólico, porque ellas necesitan quemar tejido graso y de una vez trabajamos fuerza. Estas actividades se hacen en beneficio de toda la comunidad, y además de ejercitar su cuerpo, se convierte en un espacio de convivencia y recreación. Mi vida cambió mucho, sufro de hipotiroidismo, pero a partir de este encuentro deportivo, mi tiroides ha sido supremamente manejable, gozo de buena salud, me fascina venir aquí, lunes, miércoles y viernes a entrenar con mis compañeras, a partir con ellas, a pasar un rato agradable. La actividad física está llegando a diferentes barrios de la ciudad de Cali, con el fin de que las personas salgan de lo cotidiano y ocupen su tiempo libre en algo saludable.